muy buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora que veas este vídeo vamos a realizar un vuelito de prueba desde Aruba hacia Bogotá con la bestia el Airbus A380 que quiero adquirir para la compañía Viva Colombia solamente por el tema de adquirir capital más rápidamente porque este tipo de avión mueve demasiada demasiadas personas y eso le da muy 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 alto ingreso a la compañía no por el tema de simplemente tener un avión grande para ir a Colombia y la cosa no porque muchos lo cogen por el lado de la burla y la vaina que no sé por qué tienen que burlarse porque igual esto es una aerolínea virtual y aquí se puede hacer lo que quiera pero hay gente que lo tomas por el lado de la burla con un A380 que iba a Colombia y la cosa como que no tienen más nada que hacer que burlarse de los demás pero bueno yo estoy contento con mis aviones con mis texturas que yo mismo estoy realizando y la compañía sigue creciendo entonces eso es lo que a mí me interesa y yo sé que muchos también les gustan las innovaciones entonces no hay que aferrarse 100% a la realidad ya que porque iba a Colombia entonces nada más tiene un sabiones entonces la compañía virtual también tiene que tener un sabiones y solamente A320 porque entonces ya así es la realidad no esto es esto es una simulación esto es por decirlo así un juego y aquí lo importante es volar y ya divertirse entonces este A380 no es muy bonito internamente es por decirlo así es un asco como por ahí demasiado básico es peor que un avión default no tiene mcdu como tal simplemente se anotan las coordenadas cosa que aún no he podido trabajarle bien no lo conozco bien porque miren la calidad en la que sale entonces es como que va a estar y ahí está en lo más amplio posible y no veo nada entonces si les activo varias cosas pues entonces no veré nada activo los board los web points pero necesito la información porque o si no no me saldría nada entonces lo único que sé es que tengo que guiarme también por mapa y el tema de la aproximación si la veo como difícil porque no sé cómo no sé cómo se configura aquí la parte de la llegada de la de las del ILS de las frecuencias y esas cosas no tengo ni idea entonces sólo sé que sólo sé que me toca probablemente llevarlo en en automático pero en modo seleccionado porque en realidad todavía no sé cómo manejar todas estas funciones y en eso se consiste la prueba de hoy a ir descubriendo un poquitico más sobre él y bueno comencemos a rodar ya están los motores encendidos aceleremos un poquito no sé si como estamos de frenos si están puestos o no porque esto no tampoco lo simula no sé si estoy con frenos de parqueo o no vamos a quitarlos a ver si estaban puestos vamos a ver así aquí lo indica el foquito rojo me indica si están o no están puestos bueno vamos a ver luces de taxi vamos a ver que otra cosita flap 2 no sé aquí no 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 encuentro la manera de activar los spoilers solamente está la opción de retraído y desplegados más nada esto es vuelo libre no va por la compañía porque es un vuelo de prueba dependiendo del resultado de hoy analizaré la opción la posibilidad de alquilar uno el alquiler es bastante costoso estamos hablando de más o menos 3 millones de dólares semanal así que requiere mucho requiere de hacer bastantes vuelos para cubrir ese gasto de administrativo de alquiler ahí vamos rodando hacia la cabecera que otra cosa iba a decir no entiendo esto de arm localizador se supone que si este tipo si fuera como un boeing heading se le da aquí y se activa bueno vamos a ver las puertas las baterías avionics aquí es que se enciende no se encienden allá en el panel de en el overhead sino aquí con razón yo acá en el panel en el panel no da opciones de nada porque es una foto prácticamente ya lo único manipulable es esto y es apurado esta es la versión gratuita que anda por ahí en el foro de xplain por fuera pueda que se vea aceptable pero por dentro sí bueno llegando aquí al punto de espera y aquí viene la bestia es tan grande que va rodando suave y parece que fuera rodando supremamente duro vaya. voy, siento el calor en la cara prometido en plana vamos a alinearnos mejor en la pista y nos vamos encendemos luces yo creo que aquí el transponder no sé ni dónde estará el transponder aquí igual no es cliqueable voy sin IVAO así que igual no me interesa y máxima potencia ya tenía que rotar no hay que rotar y positive climb girap bueno flight director no hay no me sale nada de flight director vamos a ver vamos a ver aquí en el mapita me tocaba virar radial no veo bueno tengo que vamos a ver si dónde está la raya roja vamos a colocar el autopilot autotrottle estamos a 3000 vamos a colocar que miércala 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 maquita el autopilot un momentico quitamos quitamos flaps antes que se me vayan a dañar está tirando hacia abajo fuertemente hacia abajo por qué uy 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 me está llevando fuertemente hacia abajo no entiendo el por qué y esto de esta altura así no aguanta muy lento miércala se fue ahora 50.000 vamos a seguir la raya roja para ver si es esa la vía que tengo que llevar a ver bueno vámonos a 36.000 pero y por qué este aparato está yéndose hacia abajo Vamos a colocarle una velocidad vertical de 1800 Vamos a ver Se supone que ahí debería ir en automático No me está llevando hacia donde va el heading Aparentemente la línea roja es la guía Pero y ahora como hago Para que siga A ver si la está siguiendo Parece que es algo complicado El tema de llevarle Inicialmente a lo que es la velocidad Y eso Mientras que se pone el piloto automático Pero ya una vez se coloque en automático Ya se deja llevar No sé por qué no queda bien orientado con el heading Hay algo raro ahí No sé por qué Lo pongo en 220 Si fuera por el viento Estuviera girado hacia la izquierda Vamos a colocarle un poquitico más Miércali, yo no hice lo del combustible Vamos a mirarle aquí para ver Como es el tema del combustible Aquí en este avión Supuestamente le cargue para 5 horas Esto debe ser en duras como de 3 horas y media Por mucho Esto es importante para la compañía Pero no lo revisé Porque el vuelo El vuelo dura Vamos a ver Me reviso una cosita aquí El vuelo dura 2 horas 50 2 horas 50 Más 1 hora 3.50 Más 30 minutos 3.50 Sería como de 4 4 horas 10 Más o menos El Endurance Vamos a colocarle aquí 4 horas 10 minutos Vamos a ver Si se deja modificar en el aire Y ahora Donde me dice esa información No veo donde me diga Esa información Sobre 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 combustible Se supone que aquí Deberían de estar los botoncitos de fuel Y las vainas para modificar el ICAM Pero nada No se deja Así que No sé Cuánto combustible lleva este aparato En realidad No veo indicador Que me diga Bueno Ya superé los 11.000 Ya estoy por encima de los 10.000 Así que Aumentamos velocidad Vamos a ponerle 325 Supongo que aquí no Que este avión no regula automáticamente La velocidad Del crucero Respecto al Respecto a la presión En niveles superiores Supongo que tengo que estar pendiente De eso Que siquiera Segur Que siquiera De eso Que siquiera No se deja De eso No se deja ok bueno vamos aquí al primer giro ni idea como se llamara no alcanzo a ver vamos a ver si coloco aquí que pasa si coloco acá que pasa vamos a ver si dobla solo o no dobla solo no doblo así tampoco dobla toca llevarlo a la antigua como cuando volaba los aviones de rico y de faulen en prepar y eso sobre todo en FSx y prepar que los aviones no disponían de MCDU así que tocaba llevarlos a punta de heading velocidad vertical y todo eso en este caso para ser regalado no se le puede mirar el colmillo como dicen al caballo regalado no se le mire el diente bueno entonces corto video por aquí y más adelante en aproximación veamos el desastre de aproximación que ya próximo bueno el próximo punto debería ser bulan pero aquí ya me está marcando directamente hacia SKVO no se ahí está Susu vamos a ver hacia dónde me dirige me ha gustado la idea de volar este avión aunque en los modernos también se puede en el A320 todas esas vainas de yard design se puede pero como éste no tiene la opción de que vaya en modo manage a que vaya guiado directamente por el FMC o por el MCDU como le digan toca llevarlo vectorizado puro heading velocidad vertical para que suba para que baje se vuelve algo un poquito más manual y uno lleva el dominio del avión esa parte me ha gustado aquí aquí uno con este avión se vuela más porque hay que estar más pendiente no en el otro modo de que solamente incundí un botoncito y ya descenso y y y si uno lo quiere aterrizar en autoland ya simplemente hunde ILS y el 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 approach y listo y el avión aterriza acá no acá es un poquito más manual porque este avión no dispone de de un FMC o un MCDU tan tan desarrollado entonces todo el vuelo ha sido puro heading de bora a bora o según el plan de vuelo insertado ahora mismo debería ir hacia Bulan pero cosa que no lo veo no sé dónde estará Bulan todavía no lo veo en pantalla sé que me está diciendo que estoy a 39 millas de Bogotá pero no me está diciendo vamos a descender que ya debería haber descendido pero pero estaba viendo no me miércoles 3500 no y vamos a bajar a 240 la velocidad no veo no veo Bulan aún mucha mucha velocidad vertical vamos a a disminuirle a ver si me está elevando mucho la velocidad aquí está el Zipakirá Bulan debería estar o derecho o a la derecha ahí está Osuzu bueno en este avión no tengo no no sé cómo hacer o sea por pantalla no tengo la Zip ni las Star estos son rutas guiadas directamente entonces no tengo cómo hacer la Zip me tocaría hacerla directamente por fuera y después insertar el plan de vuelo pero no lo tengo no sé cómo actualmente entonces por ahora sólo sé que la Zip es a través la Star es a través de Bulan después de Bulan se va a un punto que es ABL19 y después ahí sí se va a Ambes hasta el borde de Bogotá eso es lo que voy a tratar de 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 llevarlo ahora pero si no veo Bulan como como Wetpoint se me dificultaría un poco estoy tratando de buscarlo pero no lo veo no lo estoy viendo y estoy ahora mismo a menos ya de diez a menos de diez mil sobre el terreno estoy a nueve mil diez mil estoy ahí oscilando en los diez mil se supone que en Bulan debo estar a catorce mil pies que eso es lo que estoy tratando de ir yo voy a prender ya las luces de landing y vamos a prender hasta aquí también pero por ningún lado veo algún Bulan y eso me está preocupando porque no puede entrar directamente así a Gutsu yo me voy a abrir a la derecha me voy a abrir a la derecha un momento a ver vamos a abrir un poquito quiero ver vamos a quitar los Wetpoint si el borde de Bogotá dónde está yo tengo que pasar primero por el borde de Bogotá vamos a abrirnos más 3 1 0 tengo que abrirme y después dar el giro en U para entrar por Bogotá vamos a abrir aquí y vamos a ver aquí está Gabor el AMBES uff estaba bastante bastante desfasado desde Bulan tenía que haberme ido bastante hacia allá o sea otro factor que me gusta tenía que venir mirando un mapa un Mosme o sea con este avión me es más difícil sería muy difícil manejar el IBAO y ya porque no voy a poder seguir las rutas como tal a menos que estudie más los mapas me guíe más por mapas como tal pero por lo menos sé que tengo que pasar por AMBES y después de AMBES hasta Bogotá hasta el borde de Bogotá entonces me voy a ir hasta el PULDI vamos a girar un poquitico más voy a pasar por PULDI y de PULDI ahí si hago el giro con los 16.000 pies con los 16.000 pies y por qué llego a esa velocidad que no me está regulando y por qué llego a esa velocidad que no me está regulando este otro lo ha apagado no me di cuenta en qué momento lo apague o se apagó pongamos el spoiler un momentico para disminuir la velocidad más rápido y vamos Heading hacia MOSMI ya pensemos en velocidad 230 llegando a los 14.000 me mantengo 14.000 me voy a mantener en 14.000 hasta MOSMI bueno ya puedo quitar los spoilers ya puedo quitar los spoilers ya puedo quitar los spoilers y aquí puedo extender FLAX1 y aquí puedo extender FLAX1 en ACME hay que estar a 13.000 pies en AMBES un poquito más a la izquierda que se puede extender FLAX1 y aquí puedo extender FLAX1 y aquí puedo extender FLAX1 e y aquí puedo extender FLAX1 y aquí puedo extender FLAX1 Y aquí vamos El QNH está en 3032 No tengo ni idea de cuánto combustible tengo Ah, ve, aquí está fuel Ve, no sabía La verdad que hay que iniciar El fuel Me venduran 5 horas Tengo para 1600 millas Tengo O sea, la que tengo todavía es 183 mil No puede ser Mucho Mucho combustible Bueno, en el borde de Bogotá Tengo que estar a 12 mil Aquí cuadro 12 mil Vamos a disminuir a 210 Donde estará aquí el borde de Bogotá No lo veo No lo veo Vamos a ampliar un poquito Vamos a quitar los wet points Ah, voy desfasado Vamos a ver A ver si me logro Ya me lo estoy pasando Vamos a ir disminuyendo Velocidad Vamos a aterrizar a A unos 50 No sé cuál es la velocidad de aterrizaje de este aparato Y ahora Vamos a colocar Tren de aterrizaje Flap 3 No me marca nada de De ILS Vamos a ponerle approach A ver qué pasa No veo que haga nada Continuemos En mi En mi forma manual El aeropuerto está a 8 mil algo Vamos a hacer Viro a la derecha El calé Velocidad vertical Flag full Tren abajo Porque no me está cogiendo el heading Va demasiado suave No entiendo el por qué Voy a tener que irme En Piloto automático Off Será por la velocidad Que el automáticamente No deja No permite No está permitiendo Disminuir más Hacer giros más bruscos Ok Yo sé que me toca Segura round Porque no estoy viendo La pista ni siquiera Y yo sé que no voy En el rumbo correcto Así que yo sé que esto Es un go round seguro Pero tengo que ubicar La pista al menos Para poder hacer Ese Segura round Correcto Tengo que pasar Sobre el aeropuerto Y ver las pistas Vamos a irme un poquitico Más Para ver si de pronto Me permite hacer eso La pista está en 8 mil Trescientos Algo Vamos a ver Será Ahí está la pista ¿Vale? 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 Porque no me está dejando Nada No me deja doblar No me deja hacer nada Bueno pero ya Ya sé que hay que hacer Ahora sí Entonces Heading Este es Vamos a echar para arriba Aumentemos la velocidad 240 Uy 5000 No Subo el tren de aterrizaje Y me mantengo Y me mantengo a A mantener a 13 mil Mierda Le reventé El flaps No me di cuenta De la velocidad De los flaps No me di cuenta De la velocidad De flaps De la velocidad De la velocidad De la velocidad De la velocidad Bueno, nada que hacer